El papadrón, el papadrón Aunque tú no me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Obro la inmensa pena de nuestra vida Siento el dolor profundo de tu maletín Y yo no sé que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra como vivir Tiene lágrimas negra como vivir Tiene lágrimas negra como vivir Mi futura emperatriz Mi amor es tan fuerte y loco Te voy a dar un besito en la punta de la nariz Tú me quieres dejar Yo no quiero subir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Contigo quiero seguir Contigo me voy mi prieto Porque yo quiero vivir Yo no quiero subir Yo no quiero subir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir El día que tú nací Te nacieron dos cosas bellas Nació el sol Tres Nació la luna Y nacieron las estrellas Y nacieron las estrellas Me quieres dejar So linda Yo no quiero subir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Venga, buena Venga, goblay Tú me quieres dejar Es el güey Es el güey Es el güey, es el güey Venga, Lili Ajá Estás tomando bien por la caña Y te vas a comer Venga, goblay Tú me quieres dejar Yo no quiero subir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Canta, gajito Conmigo cantor No te vas a comer el manchito Tú me quieres dejar Machito Conmigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste la vida Aunque me cueste un trago de ron Contigo yo voy a tu casa Comer un pedazo De lechón Tú me quieres dejar Yo no quiero comer Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Gente, cuando vaya a mi casa Se va a sentir bonito Porque mi abuela está preparando el collar Y el somberito Oye, tú me quieres dejar Ahora tú Yo no quiero subir Conmigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Yo no quiero subir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir